amigos no saben qué delicioso es conectarse con la naturaleza y espinar se va a ser todo espinado porque caminé para allá para donde está el lavabo y hola albert y ya está todo loco que haces aquí arriba ahorita estaba el hermanito loco y miren amigos el pozo que tienen ellos abajo de de la banca estamos en una banca mande hola hola y estamos en una banca amigos y estos locos es en un pozo allá abajo de la banca y les encanta estar aquí pues que les digo ahí está fresco y cada vez le rascan más y más y más y es muy bonito verlos a ellos también conectados mis tenis y verlos ellos conectados con la naturaleza de verdad que está con ganas está está es muy relajante estar aquí y al ver y todos le han dado vuelta a la alberca menos linda hoy no se ha metido porque no lo sé pero no se ha metido a veces pasa que no se mete y ahí a veces pasa que no se deja de meter en todo el día no sé qué esté pasando y me estaba viendo para allá está viendo los reguiletes esos tan hermosos la verdad que padre la verdad que padre estar aquí y tener este pedacito de cielo para nosotros y la manada que se la pasa genial es hola otra vez te subiste es que están bien locos lo fresco muy bien mate bueno ellos no se meten a la alberca pero buscan la mandada de refrescarse hay charlie a la charlie anda atrás de negrita en súper turbo pobre pobre negrita y el viejillo a ver si no le da una enfermedad o algo sacando el bengi también bengi que andas haciendo estás planeando y también ando atrás de negrita pobre negrita pero pobrecita y no porque ella encantada pero bueno aquí andamos amigos conéctense con la naturaleza cuando puedan es muy muy de verdad que se siente bien padre estoy todo cochino voy a tener que llevar llegar a lavar los pies o tal vez no porque no hay agua en la casa tengo los pies blancos porque nunca se asolean pobrecitos verdad creo que les hace falta una solidad y bueno yo tengo una excelente tarde gracias por ver todos los vídeos gracias por opinar gracias por compartir está la linda no sé por qué no se quiere meter a la alberca linda ya está la alberca y la alberca se poncho hoy se la tuve que llenar dos veces se le sale el agua ahí está y está toda cochina porque pues cada rato se meten ni modo que también me han dicho mucho que no tomen agua de ahí porque sea sucio amigos son perritos es inevitable lo que quieran verdad linda verdad que es lo que quieres bueno que sí es una plata lupi aquí es la pelota se la pasan genial ellos aquí bien yuli chiquilla chiquilla yo la quiero humanizar a fuerza pero ella es más perro de lo que creemos yo la dejo ser perrito no no tan humano y la quiero abrazar y besar y todo pero a ella no le gusta no se deja se va se va cuando lo hago solo es un perrito que tengan buena tarde miren aquel está bien loco vitor ese no se come ajá ese no se come no se debe comer eso no es travieso tienes juguetes es bien bueno perrazos que se convirtieron ellos adiós chiquilla chiquilla chiquilla